Hola a todos, bienvenidos al podcast número 76, 77, 76 creo, porque dejamos de hacerlo dos semanas, no, tres. No me acuerdo, el 76, digamos, de Cámara Acción, es un podcast dedicado a hablar de series y películas. Bueno, el día de esto hoy con Magaña, ¿qué onda, Ben? ¿Cómo andamos? Que anda muy bien, ¿y tú? Bien, bien, tranquilo, tres semanas, he visto bastantes cosillas. Yo también, de hecho, sí, muchas cosas. Últimamente he estado viendo sagas, y así completas, porque me da hueva ver otras cosas. No mames, una joya, te traigo una joya, que ya hemos hablado de ella, pero ahora la analicé a un nivel como más en el guión y todo este pedo. Y a mí me encantó, güey, esa. Me gustó más de lo que ya lo mamo. Pues, yo también vi muchas cosas. ¿Quieres hablar de noticias o empezamos directo con lo que vimos? Empezamos con noticias, porque sí hay bastantes, este... Dejame ver. Dejame ver las noticias, fue la Comic-Con, para no hacer la onda de onda. Ya confirmaron toda la fase de Marvel, la fase 4. No, ya confirmaron que van a terminar la fase 4 en este año. Y van a empezar la fase 5 y la fase 6, que van a ser sobre... Confirmaron dos películas de Avengers para el 2024, si no mal recuerdo, o 2025. Ah, si no, vi que... ¿Cómo se llama? Registraron los nombres, ¿no? O algo así. Ajá, es correcto. Ya registraron los nombres de las películas que van a ser... Avengers, Multiverse... No. Avengers and the... Riser the Multiverse, algo así. Y Avengers, este... The Secret Wars. Ok. Está chido. Ok, yo he leído el cómic de The Secret Wars. El otro, la neta, no. Sobre los multiversos casi nunca me metí, porque es un pedote. Son muchos multiversos en Marvel. Pero The Secret Wars está chido, porque es como una guerra entre muchos... Pues, muchos superhéroes y villanos, que se unen para vencer a un solo... A un solo villano, ¿no? Que quiere destruir literalmente todo. O sea, quiere hacer la nada otra vez. Y está chido. ¿Son nuevos superhéroes? No, son los que ya han salido en las películas. Obviamente las películas lo van a cambiar un bien cabrón a lo que es el cómic, ¿no? Pero sí salen los superhéroes que han salido hasta el momento. En ese cómic sale mucho... ¿Cómo se llama este vato? El de los Juegos Fantásticos. Salen mucho ellos, porque salen los Illuminati. Entonces, los Cuatro Fantásticos, lo que es X-Men, igual los van a unir seguramente. Y ya. Y bueno, hasta el momento los que han salido igual que son los Avengers, ¿no? Este, Capitán de Marvel y todos ellos. Se ve chido. ¿Quién sabe cómo le vayan a hacer para sacar dos películas con esos efectos y de duración probablemente de tres horas? Pero pues lo van a hacer el mismo año, al parecer. ¿Quién sabe? Ah, mira, está buena. Un juez ordenó a Kevin Spacey pagar 31 millones de dólares a la productora MRC, encargada de realizar House of Cards. La razón son conductas inapropiadas dentro del set. Sí, pues decían que llegaba pedo y que hubo veces en que se desnudaba o así. Digo, era una persona muy rara, pero tenía mucho poder. Ok. Ah, mira, lo de la semana. El servicio de streaming que tienen los contenidos de HBO Max y Discovery Plus llega... No, Discovery Plus llega a Estados Unidos el verano del 2023. Pero ahí no lo entendí, ¿entonces van a desaparecer HBO por eso o...? No, 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 no. Lo que yo entendí es que van a hacer algo así como Disney y Star Plus. Entonces vas a poder contratar uno o ambos, ¿no? Uno, otro o ambos. ¿Entonces por qué dicen que va a desaparecer? No lo sé. Es que no sé. No sé. Yo entendí eso. Yo entendí que se van a unir simplemente. Pero no sé por qué vaya a desaparecer. Tal vez si le cambian el nombre. Puede ser, pero está raro. Por Discovery. En este nunca he ganado. Yo sí. Ah, ya me hice dos victorias. Ah, bueno, mientras acabamos esto estamos jugando una partida de fan. Así que sí, estamos concentrados. Ah, bueno. No se escuchó. Ah, la verga. Ahí está. Este, bueno. Esas son las noticias. Hay muchísimas más noticias. Hubo noticias de DC, obviamente, porque son los paneles de la Comic Con. Hubo noticias de películas independientes como la... ¿Cómo se llama esta? La productora A21, que ya se vendió todas sus producciones a una plataforma de streaming. Ok. Este, bueno, no las vendió. Tienen los derechos por el momento. Ok. Ya vale, madres. Yo sigo, yo sigo. Este, ¿qué más noticias hubo? Bueno, fue la Comic Con por primera vez después de COVID. Volvieron a hacer la Comic Con de manera presencial, lo cual estuvo padre al parecer. Fue ahí en San Diego. Pues sacaron muchísimas series cortos y películas del universo de Marvel. Pero ahí ya vi, ya pasamos mucho. Pero pues ahí ya es un universo muy grande. De hecho, no sé, ¿tú qué piensas? Tú sí has visto todas las películas, me imagino, aunque sea. ¿En Marvel? Ajá. Después de Endgame, yo, no, después de No Way Home, yo dejé de ver películas en Marvel. Hasta ahorita todo. Después de No Way Home. Ajá. Todas las de Disney Plus no las he visto. Ok. Bueno, pero esas no son películas, son series. Pues las de Black Widow, que no sé si salió en sí. Ah, bueno, esas de Disney Plus. Ok. Este, es que ese es el pedo. Yo creo que antes decían, antes de sacar las series, se habían dicho que no iban a influir con la historia de las películas. O sea, que iba a ser completamente eterna. Pero no, güey. O sea, a huevo vas a tener que ver las series para entender en algún punto. O, bueno, tal vez no entender, pero para tener más conocimiento sobre las películas y disfrutarlas más, en cierto punto. De las nuevas que van a salir. Y eso es un chico. Sí, eso está bien, curioso. Bueno, yo no quiero ver Falcon and the Beast and Soldier. Está bien de la verga. Lo empecé a ver y el primer capítulo me aburrió muchísimo. Este, me digo, todas las demás ya las he visto. Pero también, no, bueno, no, no he visto la nueva, la de Beast Marvel. Esa no la he visto. Yo estoy perdidísimo en eso, la verdad. Es que ese es el pedo, lo alargaron mucho. No, es que están sacando un chorro de cosas. Parece videos de YouTube. Ajá. Lo suben a cada rato. No, manches. No, yo ya me separé de eso. La última que vi fue Thor. ¿Ya la viste? Ah, bueno, ahorita hablamos de ella. Yo no la he visto, eh. Pero dicen que está buena. Ah, yo me quedo dormido también. No, no. Es que estoy acostumbrado a ver películas en la casa. Yo me quedo dormido y tanto. No, puede ser. Sí, no, manches. A ver, ¿qué más hay? Yo la última que fui en el cine fue Minions. Ah, ahí que estábamos. Ahorita hablamos de ella. Ahorita hablamos de ella. Porque de Minions fue la última que vi en el cine. Se hizo un buen meme con esa película. ¿Sí viste en Estados Unidos? No. ¿Qué pasó? Hace cuenta que un chorro de gente comenzó a agarrar la broma de que era una película de culto. Entonces, mucho, este, como niños de secundaria prepa, iban a las salas del cine a ver la película en traje. Ah, sí lo vi. Sí, se hizo viral, ¿no? Ajá. Pero al principio como que estaba chido. Ya después empezaron a prohibir a la gente así porque... ¿En serio? Sí, porque lanzaban plátanos, se ponían a gritar en la película, cosas así. El meme de ir en traje estaba chido, pero ya aventar plátanos, pues ya los padres de familia se empezaron a que agarró. ¡Mira este muro! Sí, lo vi, te agarró. Al final de cuentas es una película infantil. Ajá. Entonces, este... Sí, no, no mames. Bueno, ya empezamos a hablar sobre cosas. Habla sobre Thor, que es lo más fresco, creo, de estos días. ¿Sobre Thor? Ah, pues... ¿Thor, cómo se llama? Thor... Love and Thunder. Creo que las películas que sigue después de lo que pasó en Endgame con Thor. Ok. Creo que sí, porque salen... Es despuésito de Endgame. Ajá, porque salen los guardianes de la galaxia y Thor se vuelve como parte de guardianes de la galaxia. Hasta que... Un villano, que la neta estuvo bien sacado de la manga. El vato es una persona que estaba en una guerra, en algún espacio temporal, en algún planeta. Estaba luchando por su dios. Aparentemente el dios era malo, y como venganza, este, el vato lo mató. Se le metió un virus, el COVID, yo creo. El vato mató a este dios y tuvo la misión de comenzar a matar a los demás dioses. Y de esto se trata la película. Thor tiene que detenerlo antes de que consiga algo para poder matar a los dioses, a todos los dioses de una. Bueno, entonces el viaje de Thor, este, yendo a... ¿Cómo se llama la ciudad de los... de donde vive Thor? ¿Y Asgard? Asgard, la nueva Asgard. ¿Ya hicieron una nueva Asgard? Ajá, en la Tierra, con Rihanna. Aparece la novia de Thor, que la neta yo no sé ni quién era, Natalie Portman. ¿No has visto nada de Thor? No vi nada. Están de la verga, eh. Todo, todo, uno y dos están de la verga, la verdad. No, no, hay quien le guste, obviamente, porque es un género como extrañón. Pero, pero la uno y la dos están de la verga. La tres es una joyita, la neta sí está muy buena. Y, pues, dicen que la cuatro está igual porque es el mismo director de la tres, Tyka Watiti. Este, si no conoces nada, pues sí, también. ¿Qué pedo? ¿Para qué viste? ¿Fuiste a ver Thor, tomamos? Ah, eso también. Pero, es que yo siempre he visto a Thor como un superhéroe que, si quiere, se mata a todos los demás, así rápido. Pues sí, porque es un dios. Ajá, pero aquí, pero como aquí pelea con otros dioses, entonces, pues, está más difícil. Ok. Es como, es como, ¿viste Guardianes de la Galaxia 2? Vi la uno, la dos me falta. Ok, es que en la dos pelean contra un dios que es su papá, de, de, del prota de Guardianes de la Galaxia. Ok. Entonces, es, por ejemplo, yo me imagino que hacia ahí va el pleno. Este, cool, pues, chido. Así sin spoilear. Bueno, no, ¿sabes qué? Sí quiero que me hagas un spoiler. Sí, sí sale en un desnudo trasero Thor, en una escena. Ah, sí, sí sale. ¿Cuándo van a ver a Zeus? Órale. Qué curioso. Y eso es lo que vendió más boletos. ¿Tú? Sí, ¿verdad? Sí, no, es clasificacionada. Es para toda la familia. Sí, es para todos. Es que nada más se le ven las nalgas. No sé si, sí, sí, tenga algo de retoque en postproducción su cuerpo, pero... Se ve muy bien. A huevo. Este... Bueno, chido. A mí me dio... A mí el villano me dio igual. Se me dio un villano muy soso. Muy tonto, como que... Tengo en la misión de matar a todos los dioses. ¿Por qué se murió mi hija? Es que... Ajá, ¿y luego? Ese es el pedo de los villanos comúnmente. Y es ridículo, porque... ¿La vas a ver? Cuando salga en Disney. La verdad, Thor, como te digo, no me gusta. Es el superior al que menos me gusta, probablemente. Tal vez... Bueno, me caga más Hulk. Pero... Pero no... No, en el cine. Digo, en Disney Plus. Apenas vi el ayer. Pues voy a intentar no decir lo que pasa justo al final. Pero... Tiene... Esta cosa que quiere conseguir para matar a todos los dioses es como una especie de... Ser, de ente que concede deseos. Entonces, él tenía la oportunidad de eso. De pedir que se murieran todos los dioses. O pedir que reviviera a su hija. Y... Pues sí. Pero es que este es el dilema de Dragon Ball. Es como de... Este... Ves que siempre iban... Bueno, no sé si alguna vez viste Dragon Ball. Pero siempre iban por las... Espera, espérate el dragón para pedir un deseo. Y siempre revivían a alguien. Entonces... ¿Por qué no pedían otro deseo para que ya no pasara eso? Ah, pues... Pero aquí pasa al revés. Aquí en lugar de pedir que reviva a su hija. Pide que maten todos los dioses. Depende. Eso es raro. Por eso a mí no me gustó. Ajá. Me quedó. ¿Y qué anda con Natalie Forman como Thor? ¿Sí se ve chido? Sí. Tiene como cáncer. Y sí hay un cambio bien chido. Porque está como en las dos partes. Cuando agarra el martillo. Se convierte en Thor. Pero cuando no lo tiene. Se convierte... Pues en un... Una persona normal con cáncer. Y se ve bien drástico el cambio. ¿Se ve demacada como humana sin el martillo? Sí, se ve bien demacada. Así que ya se va a morir. Le sopla si se muere. Y por eso tiene el martillo, entonces. Ajá. Pero cada vez... Pero uno pensaría que la cura. Y no. Y no. Entonces, ¿la mata más? Sí. Mientras más tiempo la ocupe en el universo de Thor, más energía gasta en su universo. Ah, no manches. Eso está chido, bro. Ajá, eso está chido. No me lo esperaba. Lo que veas. Yo pensé que solamente con agarrarlo se iba a curar. Pero no. Estuvo bien que... Ajá. Al madrazo, ¿no? Así de... Ajá. Estás curado. Y... Adriana no me gustó. Es que no es actriz, güey. No, no es actriz. Es que cuando me... No, me caer a un paro. Cuando no es actriz... Cuando alguien no es actriz. Es difícil que guste el pedo. Porque, pues, sí la ves como una figura pública, pero no la puedes ver de otra forma. O sea, la vas a ver como riarla, al final de cuentas. Además, su personaje se me hizo muy raro. Es como una gobernante del nuevo Asgard. Ajá. Y no sé cómo consiguió sus poderes. O de dónde lo sacó. Probablemente las otras películas lo apliquen, pero... Ay, se me hizo raro. Sí, en las otras películas cuéntame ese pedo. Sobre ella. No vale la pena. Sí, mira, qué mal pedo que no valga la pena. Sí, está bien. Sí, sí. Porque quiero ser no Disney ha estado haciendo eventazos para cine, ¿no? Como Spider-Man o como Infinity War y todos esos pedos. Y, pues, a veces salen cosas así. Qué mal pedo. ¿Los valen de simples? Siento que estuvo mejor los Minions. No me ves tanto así. Yo no me lo hubiera pasado mejor viendo los Minions. ¿Ya viste los Minions? ¿Eh? ¿Ya viste los Minions? No. No, la nueva no. ¿Qué tal está? Hay que hablar de ella porque está buena. Esta palomera, obviamente, lo que te esperas de los Minions, ¿no? Para los niños les encanta, ¿eh? No mames, es una joya. Porque sí está muy divertida, la neta. Es que siento que en los Minions hay algo que está pasando todo el tiempo. Como que no para de... Siento que esas cosas son muy hiperactivas y todo el tiempo está pasando algo en la tele. Digo, la tele, en la pantalla. La tele, en la pantalla, sí. Es correcto. Ándale, así es la película. Es un film completo. Está chido porque sale Gru de niño. O sea, queriendo entrar a una organización que se llama Los Seis Villanos. Los Seis Villanos. O sea, Los Seis Villanos. Y quiere entrar a esa organización. Pero cuando lo rechazan porque es un niño, él les roba un dije. Y, pues, bueno, ahí está todo el pedo, ¿no? Y para ello, pues, uno de los Minions lo pierde. Y, bueno, al final de cuentas, pues, es el asunto como de conseguirlo otra vez, el dije. Este, pues, está... No sé, no sé cómo explicarlo. Porque son los Minions. O sea, lo que estás viendo o lo que vas a pagar para ver, pues, es lo que ya te esperas en Minions o no, en mi villano favorito, cuando salen todas las escenas de los Minions y todas esas, ¿no? Es el mismo concepto siempre. Entonces, es tan chido que lo manejen tan bien y que la gente le siga gustando. Eso me parece muy controversial. Ya. Yo sí tengo ganas de verla, la neta. Está chida. Sí vale la pena. Porque para los niños está bien cool. Está muy divertida. Pero no dan ganas de verla dos o tres veces. O sea, por ejemplo, ¿has visto Minions? ¿Los Minions o no? Sí. ¿Cuántas veces has visto? Una. Una vez. Exacto. Así está esta. Como para verla una vez. Es que nada más es para distraérse, ¿no? Es para... Es correcto. Es para hacer otra cosa. Es como ver un video de YouTube. Lo ves una vez y ya. Ándale. Así está el asunto. Entonces, sí vale la pena. Y ya, un ratillo. Te distrae un ratito. Yo tenía ganas de verla y con... Ajá. Con el nombre del traje. Ah. Estaba chido. Eso sí. Este... El... ¿Cómo se llama este pedo? Los chistes de pedo y todo eso. Todo sigue pero al full. ¿Qué dice? No, más. Nos eliminaron por uno. ¿Qué pedo? Este... Sigue pero cabrón. Cada cinco o diez minutos hay chistes de papá o chistes de pedo. Chistes de traseros. Muchísimos chistes de traseros. Hola, Christian. Este... Y ya. Creo que es todo. Es de lo que me quejaría, ¿no? Pero... Pues... La historia está... X. Básicamente es un Rollsuit. Hasta cierto punto. Porque tienen que ir a conseguir ese amuleto que perdió uno de los Minions. O sea, se lo robó Crew. Se lo dio a un Minion. Y ese güey no lo perdió. Ya me acordé. No lo perdió. Lo cambió por una piedra, güey. Una piedra con ojos. Con un niño. Entonces de ahí ya tienen que ir a buscarlo. Porque se lo llevó su tío y ya. Pero así. Este... Está muy... ¿Cómo lo podría decir? Está como muy de época. ¿Te acuerdas de la película de Quentin Tarantino de One's a Point A Time? Que cada segundo te quería mostrar esta canción era de esos años. Y esta negociera de esos años. Y este periódico era de esos años. Todo eso, ¿no? Así está. O sea, cada momento te quieren mostrar que estamos en esa época, ¿no? Ah. ¿Y no se ha cansado? No es tan cansado porque pues lo hace medio bien. Pero sí se nota. O sea, sí es algo notario. Notable. Claro. Pero siento que está chida, no sé. Sigue en cartelera, ¿no? Ah, está chida. No, no mames. Sí, vale la pena. Completamente. Aparte yo la fui a ver a la sala. A la sala Kids. Con mi hija. Y no mames. Está bien bonita la sala Kids, ¿eh? Se lo recomiendo a todos los que tengan hijos. Si no puedan o no quieran ir al Cile. Justamente para no molestar. Porque pues un niño al final de cuentas hace ruido. En algún momento va a gritar o llorar o cualquier cosa. Este. La sala Kids está chida. Sí vale la pena. Y le sale más barato, por cierto. Oye, ¿pero cómo es? Es una sala con juegos abajo. Y un tobogán grandote. Y como con pubs. En lugar de asientos. Bueno, también hay asientos. Pero están arriba. Ah, no mames. Suena hasta chida. Está cool. Está bien cool. Les dan chance de jugar a los niños en la... Al inicio de la película. Bueno, antes del inicio. Cuando están los trailers y todo este pedo. Y a la mitad de la película. Hay un receso. ¿A mitad? ¿Y durante la película no los dejan? No, durante la película. Como regla, se podría decir. Porque pues al final de cuentas vas al cine. A ver una película. Es que tienen que estar sentados. Claro, o sea, si hacen ruido. Si se caen. Si tiran palomitas. Si lloran o cualquier cosa. Pues nadie te va a decir ni malades. Porque todos van con niños. O sea. Y pues todos saben qué onda, ¿no? Pero sí tiene esa regla. Sí, está bien cool. La neta para los que tienen hijos. Digo, o sea, nosotros no íbamos. No habíamos ido al cine. Desde que nació La Gorda, güey. La última película que habíamos ido a ver. Era, este, ¿cómo se llama? Se dice de Squat 2. Hace dos años. Hace dos años. Ah, sí, un año. Ole, tú. Pues cámara, cámara. Ah, ¿de qué quieres que hable ahorita? Vi todo en todas partes y ver el console. ¿Viste qué? Aparte de ver el console. Todo en todas partes. Ah, todo en todas partes. Habla de todo en todas partes. ¿Ahora? Sí, mejor. Bueno, nada, habla del console. Porque la neta, todo en todas partes ya pasó. Yo no la he visto. Sí la quiero ver. Porque seguramente va a estar nominada algo. Pero ya pasó el pedazo, entonces. Y ahorita ver el console está chido. Porque está el final. Sí, sí, sí. Pues la última vez había dicho que me gustaba menos que Breaking Bad. Ahorita me arrepiento. No mames. Ya está el mismo nivel. No, está el mismo nivel. Aunque no sé, porque en Breaking Bad me gustan mucho hasta la temporada 5. Cuando matan. Bueno, la temporada en la que matan a Ghost. Ajá. Hasta esa temporada. Ok, la 5, la 5. Ajá. No. Sí, la 5, la 5. Creo que sí. Hasta esa temporada me gusta muchísimo. ¿Ya no te gusta después de que lo matan? Después me gusta hasta el capítulo de Ozymandias. Ok, ok. Hasta ese capítulo me gustó mucho. Pero con Recon Soul me pasó el revés. Todo por culpa de Tony Dalton y Lalo Salamanca. Que dicen que lo hacen bien chidos. No, manches, es el mejor villano de todo el universo. Es mejor que Ghost. Sí, es lo que dicen. Que la neta, su actuación, o le están haciendo de huevos, que les va a llevar a buenos papeles a esos actores. Ojalá, se rifó la neta. No sé por qué no está nominado ningún Emmy. Tal vez porque salió este año. Y no, en los emisos son del año pasado, ¿no? No sé, porque está nominada una actriz de Evercastle. Ah, no, entonces simplemente no quisieron nominarnos. Te pasaron de lanza. Para mí es el mejor actor de toda la serie. Y, bueno, después del protagonista. Pero es actor de reparto. Estaría nominado actor de reparto. Ok. Ah, pero voy a hablar del último capítulo, que se llama Breaking Bad. Bueno, ya no es spoiler, porque la cuenta de Recon Soul y Breaking Bad pues lo pusieron en Twitter. Que ya iban a aparecer los dos personajes, Jesse y Walt. Y aparecen bastante bien integrados a la historia. Están contando la historia de cómo le fue a Saúl después de Breaking Bad a la par de la historia de cómo los conoce. Que empieza, ¿dónde los secuestran? Ellos. ¿Dónde secuestran a Saúl? Donde Walt y... Y este... Y Jesse los secuestran. Y él no te cuentan. Ok, chido. Donde salen en el desierto. Ándale. Pero lo cuentan desde la perspectiva de Saúl. Todo lo que vemos en Breaking Bad no lo ponen. Ponen antes y después. Entonces, está muy chido. Para mí me gustó más cómo lo hace Brian Cranston. Porque Aaron Paul ya se ve grande. ¿Verdad? Como para personificar el mismo. Sí, porque se supone que Jesse era un joven todavía. Y aquí ya se ve... Claro, claro. Ya se ve que recorrió algo. No se ve viejo, se ve maduro. Ok, sí. Ya se ve adulto, pues. Pero sigue teniendo como que... En esa escena son demasiado torpes los dos. No saben cómo hacer las cosas. En ese momento de la serie que es la temporada número dos de Breaking Bad. Entonces, lo hacen muy bien. Siguen siendo demasiado torpes ahí. ¿Cómo se llama? Brian Cranston. No manches, lo hace bien chido. Se ve igualito. Ese sí se ve igualito a como estuvo en la temporada dos. Me gustó un buen. Sí, Brian Cranston. ¿Quién sabe qué está haciendo? Pero se sigue yendo igualito desde Malcombe. Sí. Se ve más grande, pero como que no... Como que no crece el cabrón. No, vaya que caí. Yo aguanto, yo aguanto. Entonces, ya la pones a nivel de Better Call Saul. Esta es la última... Digo, de Breaking Bad. Esta es la última temporada. Sí. Es que la temporada seis empezó... Bueno, la segunda mitad de la temporada seis empezó bien chido. Como si fuera final de temporada. Así empezó. Y yo pensé que los personajes de... Creo que son los que más me encariñan eran los personajes que ya habíamos visto en Breaking Bad. Pero no. Me encariñé más con Lalo Salamanca, con Kim Gressler, que es la novia de... Bueno, a Lalo Salamanca sí lo vimos en Breaking Bad, pero en una versión de él ya... Zenil. No. Ese es Héctor. Ah, chingada, sí, cierto. No, no, no. Lalo es Tony. Sí, es cierto. No, olvídalo. No, no, ya me confundí. Sí, es cierto. Es Héctor Salamanca. Héctor Salamanca me gustó mucho. Hay otro personaje que se llama Howard, que es un abogado que le hace la vida imposible... Bueno, que al inicio le hace la vida imposible a Saul Goodman y Kim Gressler. Esos tres personajes para mí son una joyita. Bueno, aparte de todos los personajes de Breaking Bad. Y la verdad sí tienen que verla, sí. Yo creo que sí podría sobrevivir sin Breaking Bad. Al inicio pensaba que no, pero ya puede sobrevivir sin Breaking Bad. ¿En serio? Qué chido. Eso está bien. Eso dice que es una buena serie y sus personajes, como dices, son más entrañables que los mismos cameos, ¿no? Que sí son padres, pero pues al final de cuentas no hay su historia en esta serie. Qué chido. Eso me di cuenta porque ya apareció el cameo de Breaking Bad y porque ya quiero seguir viendo cómo termina la historia de Saul y todos los demás personajes que no salieron o no aparecieron en Breaking Bad. Eso lo logró bien chido las veces. Y pues es una joyita. Todo lo que te muestran, todas las tomas y todas las escenas tienen algo. Tienen un simbolismo, tienen una referencia o tienen algo. Igual que Breaking Bad, que sus tomas piraminales y todo esto, en el desierto. Ah, qué chido. Eso me gustaba un buen de Breaking Bad, que la dirección es una joyita. O sea, no es una serie convencional de drogas, ¿no? Porque así hay bastantes. Tiene una dirección como más profesional, más de arte. Todo lo que está en la toma es por algo. Así es. Sí, la posición en la que está y cómo están parados y cómo se sienten. Un chingo de cosas. Está bien padre. El analizar imagen, cuadro por cuadro, de Breaking Bad, porque el club es una joyita. Y si así están haciendo la historia de la calzada, no mames, qué chido. Sí, así está. Está igualito. No le deben nada a Breaking Bad. Qué chido. Qué chido, la neta. Nada más con que pase en la primera temporada que sí está muy lenta, porque sí, el primer capítulo es como 10 minutos de blanco y negro, el mudo. Sí. Sí, sí está muy lenta, me da la calzada, güey. Pero sí, si la pasas, yo me acuerdo que sí me empezó a gustar un poquillo, pero la dejé y ya no la he recuperado. No, sí recuperarla, vale la pena. Qué chido. Y pues ya faltan dos capítulos para que termine y a ver cuál es el final. ¿Ya son los dos? Sí, sí, sí. Ah, me atoré. ¿Cómo me atoré? ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Qué cagado. Este. Mira, yo no sé si hablar de esta, porque hemos hablado de ellas muchas veces, pero, pero lo vi todo, o sea, las vi todas. Entonces, y todas casi de corrido. Bueno, no de corrido, pero sí todos los días estuve viéndolas, ¿no? Y como cortándole así. Vi todas las películas y la serie animada, qué putoso, de este, ¿cómo se llama? Rápido y por eso. ¿Hay serie animada de Rápido y por eso? Sí, de Netflix. Está en la verga, no la veas. Este. ¿La viste toda? No, no todas, solo vi dos temporadas de la serie animada, de las, pero, pues me imagino que se repiten todas las temporadas, porque sí, la primera y la segunda es el mismo tema. Son espías. Pero bueno, a eso voy. Ah, y en la serie animada, el sobrino, no, no es sobrino, el primo de Toretto, o el hijo del primo de Toretto, o algo así, un familiar de Toretto lejano, es el prota y es un chavito, es un chavo como de 18 años, tal vez. Sí. Ajá, y sale Toretto animado, sale Toretto animado, pero bueno. Pero viste todas las películas. Pero viste todas las películas. Mira, las películas las analicé bien chido, porque me di cuenta que empezaron siendo películas que sobre policías, encubierto, en específico, o sea, la primera película es sobre Brian, que es un policía encubierto de la, del FBI, queriendo atrapar a los malos, que es Toretto y su familia, porque ellos son los malos, ellos eran los que estaban robando los camiones en esas películas. Entonces, bueno, de eso va, de eso va la primera película. Y tú dices, ah, chido, funciona muy bien, son policías contra los malos, va, al final, pues te dan a entender que los malos no son tan malos como te los pintan, porque pues tienen sus sentimientos de familia y todo este pedo. Y por eso Brian, como que se une con ellos y lo deja, uy, a Toretto. Hay todo chido, es una muy buena película, de policías encubiertos. Este, la segunda película, es otra vez de policías encubiertos, pero ya con una mirada más, hacia, hacia policía, hacia malos más malos. No sé cómo explicarlo. O sea, si en la primera iban a, contra personas que robaban autobuses, cursos electrodomésticos, y pues sí se llevaban una buena lana, pero pues, no es fácil que digamos, uh, pinche la nota. En esta, no mames, va contra el líder del cártel, que trae cocaína de Colombia, a, a Estados Unidos directo. O sea, ni siquiera, no, no, no un pendejito, no, no, van por el güey cabrón, ¿no? del ladrón. Este, eso igual pasa en la cuatro, por cierto. El mismo tema. Oh, no me vas a creer que acabas de pasar a la verga. No, no mames, no mames, eso no, no me vas a creer. En una, ves que en la última, había una como pared, vine arriba de la pared. Qué miedo. Bueno, ya, este, de lo, entonces, la dos es parecida, y dices, va, otra segunda película de, este policía se ha encubierto contra los marcos. La tres, que bueno, la tres es otro pedo porque el reto a Tokio, esa ya cambia el pedo, ya cambia sobre una persona que le gusta los coches, y que tiene que huir a Japón para, como para no ser arrestado, y ahí hace su vida y todo este pedo. En esa no sale Toretto, ¿verdad? En esa sale hasta el final, hasta el final, 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 la última escena. Este, pero bueno, ese no es el orden cronológico, esa, esa va después, pues, el orden cronológico es uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, tres, Hobson Chow, siete, no, ocho, nueve, y ya ahora, dice que también ya lo están haciendo. ¿Eh? Bueno, el punto es que, todo va chido, en la cuatro siguen siendo los malos, contra los buenos, pero se van enamorando cada vez más de las, de la familia mala, que son los rateros, o sea, la familia de Toretto son rateros, los argentinos, y a todos les vale verga, y hacen carreras clandestinas, manejan mucho dinero ilegal, y a todos les vale verga, ¿no? Y en la cinco, ahí ya es cuando cambia todo el pedo, ahí cambia una película de robos, pero, pero no de cualquier robo, ¿no? De un robo cabrón, o sea, de un robo que, que le quieren robar al güey más rico de, de Brasil, y, y este, y justamente lo empiezan a planear, ¿no? Y te dices, bueno, son rateros que ya pasaron de ser rateros, de pueblos, o podría decir, a ser rateros profesionales, ¿no? Y dices, va, te la paso, todavía. No, pero, en la cinco, ¿no es donde están? ¿En Brasil? Sí, en Brasil. Es cuando, sale la roca por primera vez, ¿no? Ándale, ya sale la roca por primera vez. Es más, ya llegaron al punto de ser tan malos, que ya los está buscando uno de los equipos más cabrones de, de, de Bull Bull, ¿no? Justamente. Pero es que ahí es donde, ahí es donde todos empiezan a ir al, al carajo, porque, este, porque ya no, ya no saben cómo hacerle más, no sé si me entiendes. Y de ahí, pues ya como ellos salieron ganando, ya son multimillonarios, están escondidos, están escondidos en las seis, ya son multimillonarios, o sea, literalmente pueden comprar lo que quieran. Es, el VAT, los, los, la roca, como se dio cuenta que son unos cabrones para robar y todo este asunto, los contrata para ir a defender al, al país. Entonces, ahora los malos que empezaron haciendo carreras clandestinas en su casa, son espías internacionales de Estados Unidos. Y ahí es cuando todo empieza a ser espías. Y ellos mismos lo dicen, que ya en la nueve, ya mis, ya ellos, ellos dicen, ah, es que yo llevo en el espionaje muchísimo más tiempo, entonces yo es como de, güey, qué pedo, ¿cuándo dijimos que éramos espías? ¿No? Y bueno, ya, ya, ya hemos contado que llegan a la luna, bueno, no a la luna, llegan al espacio y todo el pedo, ¿no? Ahí es lo último que han hecho estos espías internacionales. Este, no mames, es que el punto, es que no sé cómo lo siguen haciendo. A eso quiero llegar. No sé cómo siguen, siguen vendiendo tanto con esas historias. Ahí está. Porque ni siquiera están bien actuadas, güey, están de la verga. O sea, las vi, las procuré ver todas en inglés, nunca las había visto en inglés más que la uno. Este, y, y cuando las vi, dije, qué pedo, ¿por qué? Están, están súper mal actuadas y, y como que ni siquiera se la están pasando bien ellos. No sé si, no sé si lo entiendas. O sea, se ve que se la pasan bien cuando hacen bromas, cuando hacen chistes, pero cuando hacen las escenas como de acción, como que están todo el tiempo con la misma jeta. Ya, en las últimas películas, ¿no? ¿Se siente así? En las últimas, ándale, en las últimas ya están como de, bueno, y lo hacen, no, obviamente, pero siempre están como con la misma jeta. Digo, lo único que sí se le nota, y no sé si es por su forma de actuar, que es un comediante muy expresivo, es al negro, este, que es como el gracioso, que es el que sale desde la dos. Este, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero el. Trex. No, no me acuerdo. Bueno, creo que sí. Este, es el único como que se le nota el cambio, pero creo que es por su forma de actuar como expresiva, ¿no? Pero, por ejemplo, Toretto, que es el principal, oye, qué pedo, ya es un superhumano, y ellos mismos los dicen, o sea, por ejemplo, la última película de escena es que me balasearon, o sea, si tengo 15 balazos en mi playera, pero yo no tengo nada. Es como, ¿qué pedo? ¿Cómo sobreviví, quiero ver a dos mil ciegas? Solamente por un morbo, pero sí siento que ya, que qué pedo, ¿no? Que si a la gente le gusta esto porque en serio les gusta, es, está mal. No, no creo que a la gente le guste porque se lo tomen en serio. Yo creo que ya, ya llegaron a ese punto de, donde ya, ¿no? Ya entraron a ellos. Es que, el límite para, para lo que yo pensaba era el espacio. Ajá. Pero ya llegaron al espacio y van a hacer más. ¿Qué van a hacer? Acá, siguen las, van a hacer las 10. Ah, y otra cosa, nadie muere, nunca. Ah, o muere uno o dos. No, pero si mueren, si mueren es porque los van a revivir. Ay, qué feo. ¿Por qué me van a revivir? Tan rápido me mataron. Este, sí, mira, mataron a la esposa de Tobreto, y la revivieron, la mataron en la cuatro, y la revivieron en la seis. La mataron al chino, bueno, al coreano, no sé qué sea, japonés, tal vez. En la tres, y lo revivieron en la nueve. Sí. Y en esta última, no mataron a nadie. Pero, a la que sí mataron, mataron, fue a Galgadot. Ah, a Galgadot, mira, es lo que estaba pensando. En la siguiente, ¿cuánto a que la reviven? ¿Crees? ¿Cuánto? Quiero verlo. ¡Oye! No, casi. Quiero verlo. Es que no creo que la revivan, ¿cómo lo van a revivir? Es que ahí se me escuchan. ¿Qué pedo? Este es el último, ¿ya? Para ganar. Uno, dos, uno, ahí está. No creo que la revivan, ya sería mucho descaro. ¿Cómo lo van a revivir? Por eso yo digo, ¿qué pedo? Quiero ver a dónde llegan. Porque si ya sería mucho descaro. Ahí sí no hay forma de sorprender. O sea, se cayó de un avión en movimiento. Digo, la pista era como de pinches 300 kilómetros, porque duró como 30 minutos la escena y el avión seguía en el piso, güey. Solamente que haya caído en un coche, en el parabrisas de un coche. Como Toretto cuando se lanzó en el puente para atacar a Leti. Solamente que haya caído así, que se haya escondido porque hay una vida normal o algo así. Todas las escenas que estamos haciendo son una pendejada. Sí. Ese es el asunto. Y todos lo saben. Y yo la estaba viendo y le puse la última película a mi esposa porque ya no la había visto. Le dije, la vas a ver. Y cuando la estaba viendo, yo no podía ver su rostro como de qué pedo, ¿por qué están haciendo esto? Es muy divertido. Es chido. Pero bueno, eso vi. Más que nada porque pues la neta las quería ver. Me gustan. Me clausan. Felicidad. Es que a mí también me gustan mucho verlas. Es para distraerse. Y te digo que porque estoy viendo sagas, también voy a hacer lo mismo con otras sagas. Y voy a andar este medio, creo. Ok, ok. Ya sí. Pero analícenlas en qué género son. Porque sí tienen un género y la neta sí cambian, ¿eh? Y la primera es de policía acá. Completamente. Ah, ya. Sí, pero... Ya fueron cambiando. Y ahorita ya son como superhéroes, tal vez. Es que ya no la podría meter en espionaje. Porque, o sea, por ejemplo, en espionaje entra Misión Imposible y ese vato sí ha recibido balazos y todo el asunto. Sí. O sea, sí ha habido sangre, ¿no? Y estos valles, ¿no? No sé. Es que son indestructibles. Sí. A la verga, a la verga, a la verga. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ah! Tengo aquí un fantasma. ¡No! No puedes. Ahí está, ahí está. Eso vi. Y ya, bueno. Mira ganó el Assassin's Creed. Ya, bueno. Chido, vean. ¿En HBO todavía están? Está, está en HBO la 1, 2 y 4, creo, y 5 y en, y la 9, creo. Pero bueno, para complementarlas, vean al HBO y en Startups. Ahí están todas. O sea, en esas dos plataformas están todas. Porque creo que en HBO le falta la 3 y la 8 y son las que están en Startups justamente. Entonces, para complementarlas, ahí están las dos. Y sí, pero... Cámara, cámara. Pues bien. Pues yo vi otras dos cosas. Por fin vi Coreline y vi todo en todas partes. ¿Cuál viste? Aparte de cuál. Todo en todas partes. La de cines. Todo en todas partes. Ah, la que ya me habías dicho chinga. Chinga, pero es que me la conozco en inglés. Todo en todas partes. Todo en todas partes. Hablamos de Coreline, pero... Coreline. Ah, solamente quiero decir que Coreline, el gato es el que hace todo. Nuevamente. El gato la salva. El gato le advierte que es peligroso. El gato hace los retos. Sí. Coreline de mamá. ¿Está ahí? Hasta cierto punto, sí. Es una muy buena película Coreline. O sea, es una joyita de película. La animación en stop motion. Por la animación, sí, por la historia no me gustó. ¿No te gustó la historia? Está buena. A mí sí me gusta la historia porque es una metáfora cañona hacia pues la familia y la niña. Bueno, no la niña, la niñez. Pero es que no me gustó por eso porque solucionaba todo el gato rápido. ¿El gato? Pues es que sigue siendo una película infantil al final de cuentas. En cuestiones de guiones casi siempre tienen que solucionar las cosas. Que al fin, que sí da miedo, güey. Es una peli que no le puedes poner a un niño fácilmente porque sí se puede asustar. Cuando la gorda. Ándale también. Eso me dio mucho asco, la neta. También. Está muy bien hecho. O la escena de la mamá, de la otra madre. Ah, ¿cuándo se convierte? Cuando se convierte, güey. Sí, sí es una escena que da miedo. Yo siento que da más miedo que El extraño mundo de Jack, por ejemplo. Ah, sí. Y El extraño mundo de Jack ya es una película que de por sí medio da miedo, o sea. Ah, la verga, la verga, la verga. No, hijos de... No, y no me lo contaron. Qué culeros. Sí, pero, bueno, con el enes es, para mí el gato hizo todo. Y ahora, este, todo en todas partes, este, no me gustó. ¿Pues dices que no te gustó? No, fui a la sala pensando... ¿No has dicho porque te quedaste dormido? No, 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 no. Este, fui a la sala pensando que iba a ser la mejor película que iba a ver en el año. Porque todo el mundo... Sí, porque todo el mundo decía que era eso, que era la mejor película que habían visto en el año. Y a mí no me gustó. El más, me gustó más el multiverso de Marvel. No, sí, 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 sí. Ah, porque a mí me gustan las cosas sencillas. Ah, huevo. Aquí está chido porque pues sí, es un multiverso nuevo, un multiverso que puede ser real, donde pasan un chorro de cosas, donde, por ejemplo, hay un mundo donde en lugar de manos tienen salchichas, en donde a la persona que odias es tu pareja. en donde la historia se trata de una señora que creó como todo el acceso a los multiversos y esta señora modificó a una persona y esta persona tiene el poder de cruzar todos los multiversos en cualquier momento que quiera. Estábamos hablando y de repente, yo qué sé, si yo fuera esa persona podría sacar confeti de mi boca o cosas así o alterar el espacio-tiempo para poder ganar en el Fall Guys o cosas así. Y de eso trata la película y esta persona tiene que sienta rencor por la persona que creó este multiverso, bueno, que creó el acceso al multiverso. Está interesante por el tema de, porque es un tema muy familiar en donde hay, donde la señora se da cuenta que no es feliz con su esposo y al final de la película se da cuenta que sí. Entonces, usaron los multiversos para contar esa situación y que la señora entrara en razón yo siento que por eso no me gustó y si está muy extraña, hay una parte donde se convierten en piedras y como 10 minutos o 5 minutos de la película es una foto de dos piedras con texto arriba. Ni siquiera las mueven las piedras. Las mueven tantito, pero sí te digo que hay como 5 minutos así, donde las piedras están ahí. que extraña película, que chido, será bien. A mí me aburrió esa parte, pero si les gustan esas cosas raras probablemente les guste. Te digo que a mí, a mí, la volvería a ver, la neta sí, pero... Sí la volverías a ver, pero... Ok, pero no crees que sea la joya que todos dicen. Ah, no, no, para mí no lo es. Ok. Es diferente, sí es diferente. Sí todos, ok, ajá. Es algo que no se ha visto, probablemente. Probablemente, sí. ¿Sabes a qué me sonó un chingo? A Gompal, al extraño mundo de Gompal. Es una caricatura y este... Y así es ese pedo, así es de Gompal. Puede ser. Qué curioso. Yo pensé que iba a ser la sorpresa como fue Parasite, que a todo mundo le gustó, pero esta no le... Siento que no le gusta a todo mundo. Entiendo, sí, y no ha tenido críticas buenas como críticas malas, ¿eh? Si no, no creo que le guste a todo el mundo, pero... Pues qué chido. Sí, pero está interesante, es diferente. Si les gustan las cosas diferentes, veanla. Siguen cines, ¿no? Sí, ya duró un buen. Creo que la van a subir a HBO en unos meses o en un mes, o tal vez. Cool, pues veanlo. Pues va, ¿tuviste otra cosa? Yo vi, aparte de los Minions y este Madrid, estoy viendo doramas en estos días, pero no los he acabado. Bueno, ya acabé uno, pero no, relativamente no lo acabé porque no dejé a medias y después lo terminé, pero allá abajo con esto, o sea, entonces es diferente. ¿Qué más? Ah, pues la serie que te digo que te... Ah, la serie. Ah, esa no la he visto, pero la quiero ver. Se ve muy buena, es de Amazon. Este, no, yo digo exactamente de... Cambia tu mente. Choose Your Mind se llama en inglés. Este, es una serie original de Netflix, documental, y básicamente te habla sobre las drogas que son terapéuticas, se podría decir, como 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 la mezcalina, la salvia, todo este asunto, que son drogas un poco más este psicodélicas, pero que los ocupaban y los siguen ocupando en rituales y cosas así. Entonces, empiezo a hablar sobre eso y sobre otras drogas que de hecho también ya están como legalizadas en algunos países, este, que sirven justamente para la depresión. Y está muy chido porque te empiezan a... Todo te lo narra un chavo que dice, no, yo es que nunca, nunca en mi vida probé drogas hasta que hace unos años fui a una consulta de no sé qué y probé por primera vez el SD, ¿no? Entonces, me cambió la mente, me quitó la depresión que tenía, me hizo un buen de cosas por mí, entonces me puse a investigar sobre ello y pues encontré que hay muchísimas más cosas, que no simplemente es el asunto del volar o del estar del estar en un viaje. Ándale, sino que también es el asunto terapéutico hacia el sentido de conocerse a sí mismo y todo este asunto, ¿no? No aparece... Ajá, te iba a preguntar, ¿no aparece la changa o algo así? No sé qué sea la changa. A ver, te quiero decir es como muy espiritual, creo. No tengo la menor idea. Aparece el DMT, aparece el pillote, aparece una que no conocía que es como un líquido que se llama periotina o algo así, que es legal en Sueca, Suecia o algo así y lo ocupan justamente para la depresión y muchas cosillas y este... ¿Cuál otro aparece? El LSD, La Salvia y no me acuerdo cuál otro porque tampoco me acuerdo el nombre. Ah, es DMT, la changa de DMT. Ah, ok, ese sí aparece, el segundo capítulo, el tercero, es de DMT. Y está muy bueno porque la gente no habla en un sentido de droga, ¿no? Por ejemplo, si tú ves un documental de marihuana, muchas veces te van a hablar sobre los efectos y sobre la diversión y sobre qué se siente, sobre qué te puede ayudar obviamente y sobre lo malo, ¿no? Aquí hablan mucho sobre lo médico, o sea, por ejemplo, te dicen mucho como de esto, si haces esto, tu mente va a relajar esto, entonces vas a liberar tantos grados de serotonina y cosas así, ¿no? Ya. Y lo llevan más hacia un lado como queriéndolo investigar al punto medicinal en lugar de usarlo como droga, ¿no? Como psicoactivo. Este, eso me gustó bastante porque no se hace, no se hace un documental de drogas y no se hace un documental como de medicina y de salud, y de salud. Medicina alternativa, digamos. Ándale, como de medicina alternativa en lugar de que fuera un documental de drogas, que es lo que yo esperaba en realidad. Cuando yo lo puse dije, ah, ok, otro documental sobre drogas de Netflix, ¿no? Muy chido, así hay bastantes, pero no, lo manejaron de una manera muy distinta y funcionó bastante bien. Este, te ponen testimonios de personas reales que lo han probado o, por ejemplo, hubo uno que me encantó que es sobre esta droga de Suecia legal que se llama politoína o algo así, que es un líquido y la señora tenía cáncer. Entonces, fue a esa sesión porque le dijeron que podía, pues, ayudarle como a conllevarla el cáncer, justamente, o bueno, el problema, la carga mental del cáncer. Entonces, fue y dice que tuvo una visión sobre, este, sobre una, sobre un aborto que ella tuvo de muy joven, pero que ni siquiera se acordaba, o sea, que tuvo una visión de eso y que empezó a hablar sobre más cosas y así, pero todo sobre ella, ¿no? Y al final, pues, le ayudó muchísimo, ¿no? O sea, no, obviamente, no le quitó el cáncer, esto no cura el cáncer, pero le ayudó a conllevarlo, ¿no? Ajá. Y está chido porque, pues, nada más es una sesión que te ayudan, te van guiando, se podría decir, en el proceso y justamente, pues, es para apoyar, o sea, para ayudarte a ti mismo, y eso me gustó. Ah, pues así es la changa. Ajá, si es DMT, así es. Tienes un tipo changa que te va aquí andando del viaje. Ándale. Ah, sí, pero, pues, hablan sobre eso y está chido. Te pasan los testimonios de personas que nunca lo habían probado o que siempre estuvieron como estigmatizados con este asunto y que ya lo probaron de grandes y, pues, también pasan historias de personas que llevan toda su vida haciéndolo, ¿no? O sea, por ejemplo, pasan a un chico que desde bien chavito buscaba hongos en el bosque, ¿no? Y se puso investigaciones y está, está con. La verdad, vale la pena un poquito más como para conocer sobre ese mundo que como para, de morbo, ¿no? Muchas veces las personas ven una serie de drogas por morbo. Lo sé porque, pues, yo lo he hecho. Entonces, esta es más como al lado médico, al lado positivo, al lado de investigación es lo que le podrían dar y no le están dando, ¿no? Sí. Sí, está muy cool. Bueno, vean la... Y es original de Netflix. Ajá, dale. Es una serie documental original de Netflix. Y ya que andan en eso, pues, pueden ver varias series más por ahí que igual están chidas. Serán las mismas. Deberías de ver esto si viste esto después de ver el documental. Todos esos, muy buenos, muy recomendados. Claro, cada uno tiene su tema, ¿no? Hay uno de crack específico, hay uno de de LCD, hay uno de citodélicos, cosas así. De acuerdo. Bien, bien, bien. Bueno, las tuques. Cámara. Yo ya no vi otra cosa, no sé si tú... Este, yo vi... No. Bueno, sí, es que sigo viendo este... Family and Mother y sigo viendo The World Family. Sí, yo también. pero pues de ahí fuera, ¿no? O sea, en realidad de estas series, pues no. Pues, entonces... Ahí la pudimos terminar, ¿no? Sí, ahí la terminamos. Este fue el capítulo número 76 de Cámara Acción. Espérenlos de regreso a quién sabe cuándo. Pero... No, ya nos vamos a retomar sin pedo. Cabra, cabra. Vamos a regresar. Ah, ya creo que ya regresa Miguel, ¿no? ¿Algo así? Creo que sí, en un mes o este mes. No estoy seguro si este mes. Hola, ya estamos todos otra vez. Y pues nada, escúchenlos en todos lados, en Spotify, en YouTube y donde quieran. Nos vemos viendo. Muchos besos, Bye.